El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que si se quiere garantizar un mejor futuro a la niñez y juventud del país, es preciso poner al día el modelo educativo. El modelo y la reforma no está diseñada y vale la pena aquí subrayarlo para sancionar a las maestras o maestros, sino más bien está dirigida y está orientada a generar incentivos para que nuestros docentes se preparen y estén en una permanente capacitación que les ponga en mejor condición de poder inculcar una mejor educación a la niñez de nuestro país. Mi reconocimiento desde aquí a todas las maestras y maestros de México que son parte de este proceso transformador que en materia educativa nuestro país está llevando a cabo. Al encabezar la ceremonia por el 80 aniversario del Instituto Politécnico Nacional y reconocer a alumnos, docentes, directores y egresados distinguidos con la presea Lázaro Cárdenas 2016, el presidente aclaró. Quiero reiterar que el Gobierno de la República es y seguirá siendo absolutamente respetuoso de la vida interna y de la autogestión que tiene el Instituto Politécnico Nacional. El Gobierno de la República seguirá siendo un firme aliado de la comunidad académica. Queremos que el Politécnico Nacional siga acompañando las grandes transformaciones nacionales. México cree y confía en su juventud. El país se la juega con su ímpetu y sus deseos de mejorarlo todo. Esperamos mucho de ustedes, es cierto, pero ustedes, Politécnicos, son la esperanza de un futuro mejor. Con información de Susana Cerezo, Notimex.